Se cayó Whatsapp, se cayó Facebook, se cayó Instagram Pero yo no caí en tus mentiras, yo me tiré ¡Listo! ¡Hola! Estoy a salir, voy saliendo de bañarme, por fin Siento que me metieron unos cuartos cabezones Pero ya estoy haciendo pipí Y pues mi niño no está trabajando solo Y pues ya, me duele mucho todo, pero no va a pasar Y así es todo Gracias 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 por ver el video.